hola amigos por aquí está este vídeo para ver si puedo ayudarte si tienes que presionando el botón de casa te aparece el asistente de gogly y quieres desactivarlo o al contrario quieres activarlo esto es en un note 5 un s6 un s7 un s8 y un note 8 bueno lo que tenemos que hacer es bien sencillo pero déjeme mostrarle a presionar el botón de casa aparece esto bueno si quieres desactivarlo o quieres al contrario activarlo quiero enseñarte cómo se hace esto es algo bien fácil vamos a deslizar nuestros dedos hacia abajo vamos a ir al último icono que está en la esquina al lado derecho arriba y vamos a presionarlo ok acá vamos a entrar en aplicaciones vamos a darle a los tres puntos que están hacia arriba al lado derecho y luego aparecer esta ventana en esta ventana vamos a darle aplicaciones cuando sería la segunda opción en la segunda opción nos vamos a ir a la última opción y nos vamos a tomar la primera opción como pueden ver aparecen tres opciones que podemos tomar o podemos darle ninguna bueno pero déjeme mostrarles voy a tomar la segunda opción vamos a aceptar y me regreso a tener presionado el botón de casa en los segundos me va a aparecer esta opción pero si también quieres activarla pues tengo que regresarme al mismo lugar lo vamos a deslizando nuestro dedo o lo podemos ir acá abajo aplicaciones configuraciones aplicaciones y los tres puntos hacia arriba del lado derecho y nos vamos a la segunda opción la última opción y vamos a la primera opción y acá podemos darle ninguna ok cuando hagamos ninguna puedo presionar el botón de casa y no pasa nada bueno espero que les sirve el vídeo y que les haya gustado muchas gracias